Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. Buenas noches porque tenemos a un personaje que hacía montones de meses, años que andábamos detrás de él. Él es Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. Muy buenas noches. Lo que yo tendría que decir es que es una suerte para mí poder hablar con los dos al mismo tiempo y es que aunque el entrevistado sea Juan José Benítez, la ayuda inestimable, o mejor dicho, el que me deje de vez en cuando meter baza a Miguel Blanco en una materia que él conoce muchísimo mejor que yo, pues bueno, pues es todo un privilegio. Así que bienvenidos a los dos, muchas gracias a los dos. Bienvenido, Pandreta, al Espacio en Blanco. Vamos a empezar porque no lo empezamos nunca. Quizá había que presentar a Juanjo Benítez, bueno, quizá por la actualidad, acaba de editar un libro que se llama La quinta columna, editado por Planeta, un libro que habla de montones de casos de ovnis, de encuentros cercanos. Pero, Juanjo Benítez es famoso. Yo creo que la gente lleva mucho tiempo en este asunto por un libro increíble que escribió que se llamaba OVNIS, SOS a la humanidad. Sí, señor, rechazado por todas las editoriales en el año 74, cuando pasó a Julio Verde. Y sin embargo se ha convertido en una biblia para un montón de gente, Juanjo. Sí, yo no sé si desafortunadamente, porque he asistido y estoy asistiendo todavía al nacimiento de grupos y de gentes que quieren contactar con los extraterrestres, así como se fue tan sencillo, ¿no? Y me da miedo porque hay gente que entra en unas cuesta bajos peligrosísimas y en unas situaciones psíquicas tremendas y en unos conflictos personales, bueno, muy complicados. Entonces, a raíz un poco de no saber entender de qué va un poco esta historia, ¿no? De los posibles contactos o las posibles conexiones con estos seres. Lo que sí es cierto es que a mucha gente, a mí personalmente me sirvió aquel libro, dio a conocer al grupo de Sisto Paz, a la misión Rama. Y yo quería, desde siempre, desde ese tiempo tengo una pregunta para hacerte, Juanjo. ¿Es verdad que asististe a un contacto con extraterrestres que estaba ya previamente fijado en aquella historia y en qué año era, en 1970? 7 de septiembre de 1974. Qué buena memoria tienes. Sí, es que era mi cumpleaños. Sí, fue cierto. Fue cierto porque me avisaron un lunes para el sábado siguiente. Yo entonces estaba entusiasmado con las piedras de Ica del doctor Javier Cabrera en el Perú y no me lo creí mucho, la verdad, porque parecía tan sencillo ir al desierto y ver unos ovnis. Pero bueno, fui. La verdad es que fui. Y recuerdo que estuve como hora y media, aproximadamente dos horas, en un desierto con otras personas. ¿Me hiciste un Sisto Paz y... Y Charlie. Y Charlie. Y Charlie, sí, y otros amigos. Entonces, muerto de frío, muerto de ridículo, porque a mí aquello me parecía surrealista. Y en un momento determinado aparecieron dos objetos en el cielo. Estuvieron siete minutos, ocho. Yo me quedé un boquiabierto, asombrado. Y fue la primera vez que yo vi ovnis, un poco mi revalida, ¿no? Como se decía antes. Curioso. Después, Juanjo Benítez escribió varios libros, entre ellos... Yo no recuerdo todos, Juanjo, porque he escrito... No, yo tampoco. Pero tenemos una lista bastante numerosa de libros de Juanjo Benítez, entre los que puedo leer, que no he leído, Los astronautas de Yahvé y Los visitantes, Terror en la Luna, La gran oleada, El misterio de la Virgen de Guadalupe, La punta del iceberg, Los caballos de Troya, los cuatro, La rebelión de Lucifer, La otra orilla, El testamento de San Juan y yo, Julio Verne. Y el último, que es la quinta columna... Del cual hablaremos dentro de un momento, si me permite. Sí, 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 tú a tu aire. Perfecto. Es muy curioso con El caballo de Troya, porque yo creo que te has convertido, o en un momento te convertiste en el escritor español que más libros había vendido. Sí, increíblemente, porque también fue un libro que estuvo un año en el cajón de la editorial, sin que nadie se atreviera a publicarlo, y creo que van por 50 ediciones. 50 ediciones del primer caballo de Troya. Del primero, sí. Un libro que ha sido muy criticado, que nosotros desde aquí, en el programa, criticamos, sacamos otra información, porque decían que lo habías plagiado de Durantia Puc. Eso fue una vulgar y miserable calumnia, ¿no? En un país como este de Cainitas, donde en el 92, si pudiéramos competir en la envidia, pues nos llevaríamos todo el metal. Yo lo he dicho mil veces, que la base de esos libros, efectivamente, es una revelación, o una supuesta revelación, que está contenida en el libro Durantia, pero que es solamente una inspiración, es decir, la construcción de esos caballos es mucho más que lo que aparece en una parte pequeña del libro famoso, de la supuesta revelación de esos ángeles o de esos seres del espacio, a principios de este siglo en los Estados Unidos. Ya, y después de haber escrito esos cuatro libros, de que se han convertido en bestseller, ¿cómo ves la experiencia? ¿Lo harías de nuevo? No, ya no tengo fuerzas ni edad. Para hacer los caballos de Troya en 100 días cada uno, hace falta tener una gran, una poderosísima fuerza, que yo en aquellos momentos la tenía, pero es muy complicado. Ya, yo tengo que hablar más cosas contigo, Juanjo, porque nuestros clientes tenían, hace mucho tiempo, ganas de que vinieras. También, no sé si fue este año, yo tengo muy buena memoria para las fechas, apareció en un periódico de tirada nacional que estabas en estado de coma o muerto, que te había pasado algo que nos preocupó mucho a mucha gente. ¿Qué pasó con eso? Sí, sí, en estado de coma, efectivamente, salió un anuncio en un periódico de tirada nacional diciendo que, bueno, que yo me encontraba en estado de coma y que avisasen a mi familia. Claro, imagínate, ¿no? O sea, que yo fue un choque brutal, porque no, yo no estaba en estado de coma y entonces lo puse en manos de la policía, la policía inició una investigación, detuvieron a las dos personas, dos mujeres, que habían sido las responsables del anuncio, se habían gastado 70 y tantas mil pesetas en el anuncio, está en pleno proceso judicial y parece ser que había detrás una secta. ¿Una secta que quería hacerte daño o que quería, no sé? Pues evidentemente sí, porque además lo más divertido o trágico de todo esto es que, según estos señores, el que os está hablando en estos momentos es un clónico. Sí, es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Habían dicho que eras eso, un clón que en tu verdadera personalidad había desaparecido. No, el verdadero estaba poco menos que secuestrado en unos sótanos de una clínica muy famosa de Madrid. ¿Y será verdad que eres tú, Juan Jovín, te es auténtico o serás un clón? Estoy totalmente de la ver... Pues yo ahora me beneficio de ese asunto y dejo que la duda flote en el espacio. Antes de editar la quinta columna, de la cual vamos a hablar dentro de un momentito a todos nuestros oyentes, oyentes conjuntos del Espacio en Blanco y de la Pizca de Sueño, de la Pizca de Sueño y del Espacio en Blanco, editaste hace poco también un libro que era La vida de Julio Verne. Sí, yo Julio Verne. Julio Verne, mucha gente ha pensado, ha sacado la conclusión de que tú has sentido que en tu anterior reencarnación, o una de tus reencarnaciones era Julio Verne, parece que lo dejabas entrever en el libro. Bueno, sí, salvo un pequeño detalle, que yo no creo en la reencarnación, por lo menos no creo mucho, tengo muchas dudas. Lo que ocurre es que en el proceso de investigación de la vida de este hombre que me costó ocho meses, yo me di cuenta de que había bastantes paralelismos, curiosos paralelismos, tanto en su vida privada y doméstica como en sus ideales, en sus frustraciones, incluso en algunas cosas de su obra. A mí me llamó mucho la atención que Verne, en 1897, cuando aparecieron aquellas famosas luces en los Estados Unidos, aquella oleada ovni, exclamara en una frase, he llegado tarde a esas luces. Y también se lamenta en un momento de su vida de no haber podido o no haber sabido escribir ni una sola línea de Jesús de Nazaret. Pero él dice, pero alguien vendrá detrás mía que lo hará. Entonces, a mí aquello me impactó mucho, porque, bueno, no sé, la verdad es que ha habido dos coincidencias brutales, porque yo me he encargado en serio desde hace 18 años de los OVNIs, como vosotros sabéis, y Jesús de Nazaret ha sido un personaje favorito para mí, ¿no? ¿Cuántos kilómetros te has hecho en la información que tenemos detrás de los OVNIs? Dicen que 3 millones de kilómetros buscando el misterio de los OVNIs. Más los cálculos que hice hace unos meses de los grandes viajes, ¿eh? Porque los viajes pequeños no puedes calcular los kilómetros, pero sí salían más de 3 millones. Ya. Yo no sé si preguntarte ahora la conclusión de lo, para ti, que es el mundo de los OVNIs, o dejarlo para después de que hablemos de la quinta columna. Como tú quieras. Sé poco, ¿eh? De los OVNIs. Lo vamos a dejar quizá para después. Y una de las cuestiones que ahora se han suscitado, cuando Miguel hablaba de tu primer libro, OVNIs, eso es la humanidad... Yo no sé si fue el primero de los primeros. Sí, sí, fue el primero que se escribió y el segundo que se editó. Y yo creo que mostrabas, si acaso, cierto escepticismo hacia tu propia obra, tu propio primer libro, a la luz de lo que en esta quinta columna puedes llegar a sacar como conclusión. Es decir, tú sigues defendiendo todo lo que manifestabas en OVNIs o la humanidad, o después de haber trabajado durante todos esos años, piensas que a lo mejor eras, lo que sé, demasiado inocente o en algún momento podías haber dado opiniones que ahora mismo no afirmarías tan rotundamente. Hombre, han pasado 18 años y ahora pienso en algunas cosas de forma muy diferente, como es lógico, ¿no? En aquel primer libro yo me limitaba a recoger testimonios, informaciones, etcétera, que me habían dado y como simple periodista era un poco notario de ese asunto, de ese suceso, de lo que sí doy fe todavía es de lo que yo vi, es decir, de ese avistamiento del desierto pero bueno, eso está grabado a fuego en mi mente. De algunas otras cosas que entonces conté y que me habían contado, pues ya no doy en estos momentos tanta fe porque considero que, por ejemplo, los contactados, el grupo Rama y todo esto se han adornado muchísimo, como los toreros han deformado infinidad de cosas, hay manipulaciones constantes y muy peregrinas. Lo que sí me parece muy correcto y en lo que yo creo todavía es en la esencia, es decir, que existen unos seres que tienen una naturaleza muy distinta probablemente a la nuestra y que son un poco vigilantes o, digamos por simplificar, viejos ángeles, ¿no? Que están cuidando de la humanidad. En eso sí me ratifico. De hecho yo he tenido algunas experiencias personales que me confirman totalmente que cada ser humano tiene muy cerca de él a un ser que está constantemente pendiente de esa persona. Pero según lo que leo en las notas de prensa y en algunos, bueno, ya en el principio, en la introducción de la quinta columna, estos vigilantes han pasado de ser vigilantes a ser manipuladores, según lo que tú vienes observando. Bueno, manipuladores en el sentido, y es lo que he tratado de explicar en este libro, manipuladores en el sentido de que casi todos los casos ovni que se están produciendo en el mundo, desde mi punto de vista, obedecen a una programación meticulosamente trazada. Es decir, ningún caso ovni creo yo que es gratuito. Cuando alguien ve un objeto o a los tripulantes es por una razón. No es casualidad. Es lo que yo trato de difundir ahí. Es decir, la casualidad es una auténtica blasfemia. Juanjo, ¿y tú crees que se están viendo tantos objetos como la gente cuenta? ¿O que pueden ser producto de la propia mente de las personas, de las ganas, de algún tipo de energía propia que se manifiesta afuera? No, no, no. Porque es que últimamente están viendo ovnis todo el mundo. No, no. Yo creo que la gente ya es muy madura, sabe distinguir perfectamente lo que es un fenómeno natural o terrestre de lo que no es normal. Y hay un porcentaje muy pequeño de errores o bastante pequeño de errores o de fabulación o de mentira. Yo ahí cambio el orden de lo que suelen decir los vampiros de la ufología. Es decir, ¿el 90% son errores y fraudes? No. Yo lo cambio. Yo digo que el 90% pueden ser casos reales, auténticos, y el 10% pueden ser equivocaciones o malas interpretaciones o engaños. Sin embargo, yo creo que, como apuntaba Miguel, en la sociedad, aunque haya evolucionado, aunque seamos más maduros y aunque llevemos muchos años a lo mejor acostumbrados a hacer alertas ovnis a la luz de programas, incluso estoy hablando como mero, bueno, aficionado, incluso yo me acuerdo que de pequeño mis tías me sacaban al balcón a ver si con la inocencia de un niño se podían descubrir más ovnis en una noche de la sierra madrileña, antes que con los ojos ya experimentados o viejos o maduros de dos mujeres de 50 años. Y pienso que a lo mejor, pienso, que a lo mejor ahora que hay tantas ganas de olvidarse de lo que uno está viviendo, que florecen las visiones de ovnis, en parte no solamente porque uno desea ver un ovni, simplemente, sino también porque desea no ver lo que está viendo habitualmente todos los días. Si esos deseos, como él decía, no pueden ser parte de una ilusión que muchas veces es colectiva, a veces individual, pero son ganas de ver. Incluso te llegaría a preguntar, osadamente, pero es que no me puedo reprimir si cuando estuviste en el desierto, después de horas y horas de pasar frío, ridículo, vergüenza o yo qué sé qué sensaciones tendrías tú dentro, si no has dudado nunca, es decir, a ver si fueron todas mis ganas las que concentraron aquellos dos focos ahí delante. Hombre, dudas he tenido muchísimas, porque a pesar de lo que pueda parecer yo soy bastante pragmático. En aquel momento, bueno, pues el grupo estaba separado. Unos lo vieron antes que yo, antes que el pequeño grupo en el que yo estaba, que estábamos a muy corta distancia, pero estábamos de espaldas y separados. Es decir, hubo unos segundos de diferencia que también es importante. Por otro lado, yo me acuerdo que bajé los ojos pensando que me estaban engañando y cuando los levanté, estaban allí todavía. Posteriormente, yo hice toda clase de investigaciones e indagaciones y en el lugar no existe nada que pudiera prestarse una confusión. Ni pueblos, ni bases, ni nada de nada. Entonces, yo creo que es muy difícil que las ganas de ver un ovni puedan materializar un objeto de 30 toneladas que desciende en un campo y lo deja calcinado. Lo que sí puede ocurrir es que en la distancia alguien que quiera ver un ovni, sí, y de hecho ocurre con relativa frecuencia, en la distancia un objeto, una luz, pero a mucha distancia sea confundido o interpretado como un ovni. Eso sí ocurre. Pero bueno, esos avistamientos, esos casos no tienen, en estos momentos ya no tienen la menor importancia. Luces en el cielo ya no nos interesa prácticamente a ningún investigador. En la quinta columna hay un montón de casos que ahora nos vas a relatar, pero a mí me gustaría que aclaras esas cosas que has dicho. Viejos ángeles, ¿tú crees que eso, que hay seres extraterrestres que antes eran los ángeles, que de alguna forma están cuidándonos, quizá porque estemos cerca de un apocalipsis o en el apocalipsis? No, 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 no. No creo que sea ni porque estemos cerca de un apocalipsis en el que no creo. Entiendo que el futuro de la humanidad es sensacional y espléndido, sino porque probablemente se les dio esa interpretación, porque hace cuatro mil años el bueno de Moisés o tres mil años o dos mil años, o las culturas mesoamericanas o hindúes o germánicas, cuando podían ver un objeto que flotaba en el aire y que tenía luz y que bajaban de él unos seres con o sin escafandras y con unos trajes rarísimos, pues lo lógico es que cayeran de bruces, ¿no? y los adorasen y los tomasen por mensajeros, ángeles, demonios, dioses, etcétera. Porque no había semántica, porque no había conceptos, etcétera, etcétera. Probablemente algunas de esas civilizaciones de entonces y de siempre no están sometidas, por ejemplo, a las flechas del tiempo y están en estos momentos aquí. Y tienen casi con seguridad estaría dispuesto a decir las misiones específicas de controlar y de ver cómo van las cosas. ¿Te iba a preguntar eso? ¿Que de dónde vienen, a qué vienen y por qué están aquí? No lo sé. No lo sé. Una cosa que yo quería preguntar, ¿qué hay que controlar? Pues controlar el hecho de que exista una humanidad que son seres dotados de voluntad y creados por un Dios, nada menos. ¿Como ellos lo son? Por supuesto. Hay otro concepto. Con Juanjo Benito habría, bueno, tendríamos que estar 5, 6, 7, 8 semanas hablando del tema. Desgraciadamente no tenemos tiempo porque ha pasado por Madrid y lo hemos pillado así rápidamente. Pero hay otro concepto que acabas de citar, los vampiros de la ufología. Decías antes en el micrófono cerrado, creo que este libro te va a traer muchos enemigos y ya no los tienes, aparte de otros amigos que tienes. ¿Pero qué son los vampiros de la ufología, Juanjo? Pues como en todos los aspectos de la vida hay gente que trabaja y que se esfuerza y que lucha y que hace cosas y otros que viven de esos. Estos son los vampiros de la ufología, gente que desde la poltrona de su casa dogmatizan, bendicen o condenan lo que hacen otros esforzados investigadores regionales y provinciales. Les chupan y les absorben sus informes, incluso los hacen suyos sin el menor pudor y lo peor es que los condenan o los bendicen. Sin haberse movido, sin haber movido el trasero de las cómodas poltronas de sus casas. Ahora entramos en la quinta columna, que bueno, no es que entremos nosotros, que yo no creo que tengamos afán de quinta columnistas, en absoluto. La quinta columna viene a definir precisamente ese control que los extraterrestres ejercen sobre los terrestres una vez que se materializan y son objeto de unas mutaciones o algo así que he creído entre ver y leer en tus escritos. Bueno, fundamentalmente la idea quizás un poco nueva que se introduce en el libro es que después de varios años y de varias comprobaciones, yo casi tengo la certeza que antes solamente era, bueno, una sospecha de que algunas, yo no sé si todas, algunas de estas civilizaciones tienen la capacidad, supongo que técnica, de cambiar o mutar sus aspectos originales. En el caso, por ejemplo, último del 29 de septiembre del 89 en Conil, en Cádiz, de esos seres enormes con cabezas que no tenían rostro ni cara, que en varios segundos adquieren el aspecto físico, la indumentaria de un hombre y de una mujer, normales, y que se introducen en el pueblo y se mezclan con ellos, incluso se inscriben en un hotel con nombres alemanes. Esto ya lo habíamos comprobado en otros casos anteriores, pero era tan espectacular que yo, francamente, no me atrevía a pronunciarme. Cuando ya he obtenido una cierta seguridad por los casos evidentes, que creemos que son auténticos, es cuando yo empiezo a sospechar que existe una quinta columna, es decir, que estos seres tienen la capacidad de infiltrarse en la red social humana y Dios sabe lo que pueden estar haciendo. Respecto al caso de Conil, yo no sé si es el mismo, creo que coincide la fecha, lo tenemos en los archivos, el 29 de septiembre. Primero dimos la información en nuestro programa y después el grupo que había vivido y que estaba de alguna forma investigando el caso, llegaron a contar de que habían sido, bueno, en la noche, había una lancha, era una lancha motora, dos buzos que salieron a la playa, se cambiaron evidentemente, pues se quitaron los trajes y salieron tranquilamente. Eran de un barco concreto, un cablero, me parece que estaba... Cablero británico. Cablero, sí. ¿Ese es el caso o...? Ese es el caso. Lo que ocurre es que esa información realizada por el Jeifo de Cádiz... Jeifo, exactamente. ...fue muy mal hecha, precipitadamente hecha y lo peor de todo, lanzado a los medios de comunicación a los 16 días exactamente de producirse. La clave estaba en saber si efectivamente había habido o no un buque cablero en las playas de Conil, en Cádiz. Después de múltiples investigaciones, el capitán del buque me envió su cuaderno de bitácora diciéndome que el 29 de septiembre, a las 9 y media de la noche, que fue cuando ocurrió este suceso, de los tripulantes vistos por cinco testigos en la playa, ellos estaban a 32 millas al noroeste, es decir, a más de cincuenta y tantos kilómetros de la playa. Con lo cual es imposible que pudiera ser visto, porque la línea del horizonte en un buque son 8 millas. Había que aclarar el dato porque nuestros oyentes ya conocían el tema. Sí, yo tenía una pregunta paralela y es, puesto que estos mutantes, vamos a llamarlo así, se infiltran y ahora a la luz de estos casos, tú tienes fundadas sospechas de que lo han hecho. La sospecha no, la seguridad. La seguridad, tienes, bueno, fundada sospecha, la certeza, fundada certeza de que lo han hecho. Esta gente o estos extraterrestres o humanoides llevarían infiltrados mucho tiempo, habría, esto vendría en sucesivas oleadas. Quiero decir que ahora mismo podrías hacer un cálculo aproximado de qué porcentaje de la población no es terrestre, sino que son, bueno, humanoides. Es una buena pregunta, lo que pasa es que lo hemos detectado hace muy pocos años. Entonces, efectivamente, ¿desde cuándo están haciendo esto? ¿Y quién es quién? ¿Corbachov es Corbachov? Miguel Blanco es Miguel Blanco. Ahí dejamos la duda, porque es una onda que, bueno, mucha gente ha dicho, contactos que nosotros hemos recibido en el programa, que Corbachov no es Corbachov, sino que está siendo dirigido, al igual que otros muchos personajes de la historia. Sí, entra dentro de lo verosímil, hombre. Yo supongo que Corbachov es un terrestre, ¿no? Pero esta hipótesis o esta certeza, que probablemente se irá ampliando con nuevos casos en el mundo, nos lleva, en fin, a unos horizontes que... Y con el propósito de controlarnos, ¿cuál sería su última pretensión? ¿Qué quieren? ¿Apoderarse de la civilización humana? No, yo me imagino que son pacíficos y que realmente son investigadores, y que el mejor método para investigar un pueblo es introducirse en él. Es mucho más importante y eficaz que controlarlo desde el aire. Una cosa es introducirse y otra cosa es ocupar las altas jerarquías. Quiero decir que ahí ya no es una cuestión de estudio, sino una cuestión de dominio. Por lo menos es un dominio que desde nuestra moral no es muy ético, ¿eh? Eso sí es cierto. Es verdad. A mí me está recordando, bueno, pues, obviamente los relatos de ficción más agresivos, y estoy recordando ahora mismo una película que seguramente tienes también en la cabeza, y tú también, que es aquel mundo del oeste en el que algunos robots eran suplantados, o mejor dicho, suplantaban a los máximos dirigentes de ciertos países para así llevar la humanidad hacia puertos mejores. El que esos humanoides muten y se transformen y se coloquen en las otras jerarquías significa que intentan llevarlo a puertos mejores porque es que ya no veo ninguna mejor aparente en la historia del mundo, a menos de que ellos digan, bueno, nos metemos y seguimos haciendo exactamente lo mismo que haría cualquier terrestre, es decir, llevarlo a guerras, llevarlo a conflictos internacionales, de tal modo como lo hubiera hecho un Gorbachev nacido, obviamente, en la Unión Soviética y dejado crecer en su entorno natura. Bueno, yo no sé si están ocupando las altas jerarquías, eso es simplemente una hipótesis. Evidentemente lo que están haciendo es ocupando la personalidad de gente que está viva, porque los dos alemanes que se inscribieron en Cádiz, en esos momentos esa personalidad de ese señor y esa señora estaban en una ciudad alemana, vivos en ese momento. ¿Lo comprobaste tú eso? Sí, sí, claro. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos a nivel de embajada. Bueno, lo que quiero decir es que de todas maneras, abusando de esa hipótesis, caramba, vaya cambio el de la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, no digo que no, pero cambios más, si tenemos que achacar todos los cambios brutales que en la historia ha habido a presencias extrañas, es que al final el libre albedrío de las naciones o de los estadistas que en el mundo han sido, no existe. No, yo no creo, repito, que estén ocupando los altos mandos, en principio, vamos, no lo sé, pero vamos, me resisto. Me inclino más a pensar que están infiltrados en la red social humana, pero simplemente como investigadores y digamos como ciudadanos o caballeros de a pie. Una curiosidad, ¿le seguiste el rastro a estos alemanes? Claro. ¿Y les encontraste? A los dos reales, sí. A los dos irreales, entre comillas, no. Nos preguntan también si tienes datos de que en España, aparte del caso de estos dos alemanes, si hay más gente de la quinta columna infiltrada. Sí, hay un caso protagonizado por la Guardia Civil, donde no solamente estos humanoides pudieron transmutarse o mutarse en dos caballeros y una rubia fenomenal, sino que la propia nave, el ovni aterrizado, se transformó en un vehículo tipo Mercedes. Esta noche pretendemos informar de ese libro que acaba de editar Juanjo Benítez, la quinta columna. Yo, ojalá, te pudiera emplazar para un otro momento sacar conclusiones, cuando nuestros oyentes hayan leído el libro y nos escriban montones de cartas diciendo que quieren preguntarte. ¿Te podemos pillar alguna otra vez para el programa? Perfectamente. Bien. Yo quería que nos contaras otro caso, que también cuentas en este libro, el protagonizado por el rejoneador sevillano Rafael Peralta, que al parecer estuvo hablando con un ser de gran altura y de aspecto robótico. ¿Cómo fue la historia? Sí, este hombre en julio del 82 procedía de la línea aviatoreado, dejó a su cuadrilla en Sevilla y él se dirigió en su coche en solitario hacia la zona de Punta Umbría, donde estaba veraneando a su familia. Y aproximadamente a las cuatro y pico de la mañana, al llegar a la curva, al cruce de carreteras del rompido con Punta Umbría, en Huelva, él vio a la derecha, fuera de la carretera, unas luces destellantes que pensó que eran o procedían de un accidente. Entonces aparcó el coche, se bajó, se aproximó hacia lo que él pensaba que era un accidente, perdón, y cuando estaba a 20 metros se dio cuenta de que aquello no era un accidente, sino que era un objeto rectangular que brillaba como el sol que da en una bandeja plateada, me decía Peralta, y a su lado había un individuo de unos 2 metros 50 aproximadamente con aspecto robot. Rafael se quedó perplejo, atónito, y el individuo le dijo algo que él no comprendió. Incluso Rafael le hizo una pregunta, ¿qué dices? Y automáticamente el ser se metió dentro del objeto y en una bricera de ojos la nave se disparó hacia el mar. Peralta me contaba que volvió al Mercedes y estuvo como 15 minutos tan atónito, tan estupefacto que no encontraba las llaves, las llevaba en el bolsillo. Y él me decía, mira, yo solo he pasado tanto miedo en una ocasión, que fue cuando un toro me derribó en el puerto de Santa María y me caí en la arena y el toro se quedó mirándome a 3 metros. Si pestañeo me mata, dijo Rafael Peralta. Bueno, pues me decía, esa misma sensación fue la que yo experimenté ante este ser. Un rejoneador, he visto en las ilustraciones, que es lo único que me ha dado tiempo a ver también ingeniero. He visto, bueno, el caso de partida, el del extremeño Nicolás Sánchez Martín. Y digo yo, ya que tú haces tuya una cita en la que afirmas que el azar no existe, que no existe la casualidad sino la causalidad, ¿qué buscan, o mejor dicho, a qué tipo de persona buscan siempre estas apariciones o estos extraterrestres? Pues hay de todo. Claro. Pero habrá, les interesará a cierto tipo de gente. Es un abanico terrible, es decir, hay desde simples pastores o campesinos hasta catedráticos, políticos, periodistas, ingenieros, sacerdotes, hay de todo. Lo que sí hay quizás una mayor abundancia de personas que podrían corresponder un poco a la línea media normal de gente sencilla y poco intoxicada. Yo quiero seguir con más casos que cuentas aquí en este libro, la quinta columna. Esto es muy curioso. Dices que varios ex-etarras dejaron la actividad terrorista tras sufrir y sendos encuentros con tripulantes de ovnis en La Rioja y las montañas de León. Cuéntanos un poco esto. Sí, estos son dos casos que yo he podido comprobar directamente con los testigos, que a mí me sorprendió profundamente porque no podía nunca imaginar que la aproximación de estos seres a estos señores pudiera provocar un cambio de brújula en la actitud de estos individuos. Yo tuve conversaciones con uno de ellos, el primer caso, y luego con varios del grupo de las montañas de León y efectivamente les impresionó tan profundamente. Incluso en el segundo caso hubo un pequeño diálogo en el que este señor, este ser, que se pareció a esta gente, pues les dijo sencillamente en francés que no era el camino. Y automáticamente ellos abandonaron la organización. Como se darán cuenta nuestros oyentes de la pizca de sueños del espacio en blanco, aquí hay dos posturas, la del pandereta y la nuestra del espacio en blanco. Adelante, vamos a seguir a ver por dónde salimos con Juanjo Estarán. En 1979 leo que abandonas definitivamente el periodismo y te dedicas a la investigación de una forma febril, diría yo, de una forma constante y apasionada. Y ahora, al hablar de la quinta columna y al darte tu cuenta, o al menos al escribir, que esa decisión tuya de abandonar el periodismo, esa no casualidad de encontrarte y de ver unos ovnis en un momento determinado. Y esa decisión tuya de investigarlos, y precisamente también la imposibilidad de apartarte de otros temas para dedicarte a la ufología, que era un poco tu niña bonita, dices, bueno, esto no puede ser por casualidad, esto es algo que noto yo que me están dirigiendo desde fuera. Y así de buenas a primeras me suena muy fuerte, que notes que te están dirigiendo y te dejes dirigir, o algo así. Explícamelo. Bueno, al principio yo no era muy consciente de esto, o prácticamente nada consciente. Yo me di el salto del periodismo activo a la investigación un poco porque me gustaba, porque yo intuía que era algo importante y porque me apetecía seguir en esa línea. Y en este estudio, ahí enfrente, hay un testigo de excepción de esa época que convivió conmigo, Fernando Mujica. Entonces, lo que sucede es que con el paso de los años, yo he ido recogiendo una serie de manifestaciones o de sensaciones, y a veces de pruebas, que ahora me hacen pensar que sí podría estar controlado. No solamente yo, sino todos los verdaderos investigadores de OVNIs. ¿Y eso no provocaría por tu parte un intento de escapar? Que al mismo tiempo estaría dirigido por... No, porque yo me siento muy a gusto. Es decir, otra cosa es que esa especie de control, entre comillas, fuera para algo malo o algo negativo. Entonces, automáticamente lo dejaría. Pero sí dirigirán tu investigación. Es decir, obtendrás las conclusiones que ellos quieran que obtengas. Y no te puedes imaginar hasta qué punto. Es decir, el cúmulo de casualidades, entre comillas, que yo voy reuniendo a lo largo de los años de investigación es tan grande que nadie me podría creer. Y eso solamente es fruto de algo o de alguien que está perfectamente planificando el trabajo de cualquier... Bueno, en este caso mío, pero de cualquier ser humano, porque, repito, ese control, entre comillas, es extensivo a todos los seres humanos siempre. Juanjo, alguna gente de los que estamos metidos en estos temas, algunos investigadores que están por ahí, que vienen al programa, dicen que puede que estemos controlados, pero no exactamente por seres extraterrestres, sino quizá también por la CIA, que está infundiendo informaciones que no son ciertas, que está intoxicando la opinión pública, etc. Sí, eso es cierto, y sobre todo lo ha sido. Es decir, todos conocemos, o si nos movemos en este mundillo de la ufología, y sabemos de casos muy famosos y muy conocidos, donde los testigos han sido amenazados en los interrogatorios por los servicios de inteligencia, y posteriormente incluso ridiculizados a nivel de prensa o a nivel profesional, etc., etc. Por supuesto que eso ha existido. Ahora ya no es tan frecuente, pues porque la opinión pública se ha vuelto más madura, porque la libertad es mayor, y porque es más comprometido y más complicado el presionar a la gente con esas fórmulas. Y luego, de nuevo, perdóname, si estamos controlados por esos seres superiores, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Yo supongo que la idea, supongo, que la idea fundamental de todo este lío es la mentalización colectiva de la humanidad. ¿De que ellos están aquí? Por supuesto. Y de que no son malos, claro. Bueno, de que no son malos, ya no me atrevo a decir tanto, de lo que sí estaría casi seguro y pondría la mano en el fuego, es de que esta irritantemente lenta aparición de estos seres a lo largo de la historia tiene y obedece a un fin clarísimo, que es concienciar a la humanidad colectivamente de que no estamos solos. ¿Por qué? Porque el futuro de la humanidad, no sé cuándo, es las estrellas. El 70%, según los datos que teníamos, el 87% me parece que eran Estados Unidos, las personas creían ya en que había otros mundos habitados. En España me parece que era el 67%. Yo creo que estamos llegando a esos puntos en el que ya mucha gente, casi toda la gente cree que están ahí. ¿Tú crees que se va a llegar, como alguna vez hemos pensado o sentido en el programa, a un contacto con ellos que sería quizá la siguiente fase en ese plan? Yo soy muy pesimista respecto a eso, me parece que tienen que pasar todavía unas cuantas generaciones. Todavía queda bastante gente que duda, que le da igual, que no tiene el menor interés por esto. Entonces, no existe una concienciación colectiva en absoluto. Las nuevas generaciones sí. Los niños y la gente joven ya está muy imbuida de todo esto y le empieza a parecer relativamente normal. Tú comentas, bueno, no, miento, no comentas, abundas continuamente en el libro en dos frases. Es buena, una destacar tu animosidad contra lo que llamas vampiros, contra los ufólogos de salón, que digo yo que si no estarán dirigidos para ser solamente ufólogos de salón, puesto que todo está dirigido. Yo lo digo en el libro. ¿Qué sería de mí? Todavía no lo he leído. ¿Qué sería de mí si no pudiera meterme con ellos? Y luego otra cosa, utilizas la verdad con mayúsculas y a veces la parcelas, a veces no, a veces hablas exactamente de tu verdad con mayúsculas, con todas las mayúsculas que además a mí me hace todo el respeto. Y digo yo, tú mismo no relativizas esa verdad sabiendo que puede estar impulsado. Que pueda no ser tuya en origen, sino, bueno, en origen pueda ser de otros que te la hayan hecho adoptar. Por supuesto, yo no estoy en posesión de la verdad, ni muchísimo menos. Y estoy sujeto permanentemente a corrección. Lo que ocurre es que también creo que tengo la obligación de transmitir aquello que es poco grande, pero que vaya cosechando, ¿no?, a lo largo de tantos años. No tengo derecho a guardármelo, aunque esté equivocado. Perdóname que me meta ya en la ficción definitivamente, igual que en la primera parte del exorcista cuando el sacerdote está convencido de que tiene el diablo dentro y se arroja por la ventana o prefiere morir para acabar con el demonio, si tú llegaras a estar convencido de que eres un instrumento, ¿qué harías? Me callaría. Pero si no te dejarían, es un instrumento. Bueno, lo intentaría, por lo menos. Y seguimos con algunos de los casos curiosos de esta quinta columna, el último libro de Juanjo Benítez. ¿Cuál podías resaltar? Hay un montón de ellos. Yo he de decir que no me hago tiempo a leer el libro de 2020 todavía. Yo tampoco lo he leído, ¿eh? Estamos los tres. Muy buen natural libro. Todos los casos son diferentes entre sí. A mí hay uno que me llamó mucho la atención porque ocurrió en 1917 cuando nadie hablaba de ovnis, por supuesto, cuando no existía ningún tipo de intoxicación por prensa, etcétera, etcétera, y que ha tardado setenta y tantos años en salir a la luz pública porque acaba de salir en estos momentos. Tiene un valor intrínseco en el sentido de que ya en 1917 existían estas naves. Este hombre, el famoso Nicolás Sánchez Martín, que va a caballo un 21 de octubre de ese año y camino del pueblecito donde habitan las urbes y al pasar un arroyo se encuentra con una luz que le impide pasar. Entonces este hombre saca el cuchillo y le dice o te apartas o te aparto. Y a continuación, inexplicablemente, la luz se lanza contra la caballería y este hombre llega como puede hasta su pueblo y a los nueve días exactamente muere. Entonces, de acuerdo con los testimonios de los hijos, con los testimonios de los vecinos que vivieron esa odisea y de la gente que le rodeó, hemos podido reconstruir un poco cuál fue la razón de la muerte. Una radiación ionizante que le produce unas quemaduras de segundo o tercer grado, que dadas las condiciones sanitarias del lugar y la falta de antibióticos, porque todavía no se habían conocido prácticamente, este hombre entra en una furunculosis y a continuación en una septicemia general con una infección generalizada en sangre y se va en una bronconeumonía. Nueve días exactamente desde el encuentro con el OVNI. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que a 100 kilómetros, el 13 de octubre de 1917, se esté produciendo en Fátima una serie de manifestaciones muy, muy relacionadas con OVNIs, pero con mensajes de paz, de amor y apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera, y a 100 kilómetros, exactamente, supuestamente los mismos seres, se carguen a un paisano. ¿Crees que es el mismo fenómeno las apariciones y los hombres? Yo estoy convencido de que son los mismos. ¿Y la Virgen que se aparece, igual que los extraterrestres que se aparecen por otro lugar? Sí, la Virgen o quien sea probablemente no es la Virgen, sino proyecciones holográficas o sistemas que tienen para transmitir en ese momento una serie de sucesos que convienen para elevar el favor popular o la religión, etcétera, etcétera. Pues luego, si acaso lo de antes, y es, ¿qué había hecho este pobre hombre? Quiero decir, ¿cuál era su vida o quién era Nicolás Sánchez Martín? Un labrador de las urdes, me imagino, que era lo que le hacía tan especial como... O se los topó de casualidad, no creo. Por eso digo que yo no creo en la casualidad. Es decir, ese objeto estaba allí, en una anchísima y desolada región, esperando a Nicolás. Esperándole. Es decir, no tiene sentido, y mucho menos, y si aceptamos la casualidad, que se lanzara contra la caballería cuando no tiene ningún sentido que porque un señor saque un cuchillo, por muy albaceteño que sea, que bueno, pues que se carguen al pobre hombre. ¿Y estaban allí para matarle entonces? Yo estoy convencido de que el trasfondo que puede existir ahí es un dejar constancia. Todos los fines de semana, Radio Nacional de España, Radio 5, te abre las puertas hacia lo desconocido. Espacio en blanco. Un universo lleno de respuestas para el misterio. Mucho más de lo que puedas imaginar. Como alguna gente piensa que estamos siendo visitados por diferentes razas, tipos de razas. Muy distintas, sí, sí, sí. Y algunos de ellos pueden venir en plan negativo, como se ha contado, a sacar sangre, a alimentarse de nosotros, sin entrar en el informe Matrix, que supongo que conocerás, y el Majestic, todo aquello. Hombre, evidentemente están haciendo capturas de animales, mutilaciones de todo tipo de animales, capturas de seres humanos e introduciéndolos en las naves, aunque luego los dejan en paz. Y todo esto va contra las más elementales normas de la ética humana, que yo no sé si ellos tienen la misma ética. Pero evidentemente, aunque estas cosas ocurran, debe de haber una norma común, a nivel universal, cósmico, que les impide, primero, manifestarse oficialmente, y públicamente. Y en segundo lugar, probablemente, pues, el hacer mayores barbaridades. Por eso yo creo que sí que entre todas esas razas y civilizaciones, hay algunas que no son de fiar. Eso te iba a decir, y están todas controladas por una entidad superior que impide que hagan más... Evidentemente, porque si no, alguien habría bajado aquí y nos habría leído Coca-Cola, si nos hubiera esclavizado, qué sé yo, ¿no? Estoy boquiabierto. Tenían que ver la cara de... Obviamente, yo estoy boquiabierto. Primero de pensar que estoy hablando con un clon. Que no es con toda la carga peyorativa que se supone clon, sino todo lo contrario. Un clon es, algunos recordarán a Woody Allen, un ser que se saca de una nariz, o algo muy parecido. A raíz de tu posible clonación, y esta es una pregunta que me viene de atrás, a raíz de tu presunta clonación, ¿tú has notado que tu vida cambió en los hechos? Es decir, ¿has llegado a algún momento a sospechar de que fueras un clon? No, porque me sigue gustando el clarete, pescar, las mujeres... Siendo la misma célula, te tenía que gustar las mismas cosas, digo yo. Bueno, no, no creo, no. Eso es un invento de esta famosa gente, ¿no? Que se trajino esos anuncios y todo esto. Nos quedan siete minutos. Aprovecha, aprovecha, porque yo estoy, como diría, frenético y febril, pues estoy, eso, frenético y febril. Entonces, nada, ya... Son cosas demasiado grandes o demasiado lejanas para que yo me atreva siquiera a poner ninguna uña en el asunto. Vamos a intentar resumir un poco y sacar conclusiones, porque estamos a punto de terminar. Dices que la mayoría, la inmensa mayoría de los sucesos OVNI parece minuciosa y seriamente estudiada y ejecutados por los seres que tripulan estas naves no humanas. Efectivamente. Corresponde a todo un plan, quizá desde el principio, si vimos ya en 1917, cuando aparecieron los Foo Fighters, toda aquella serie de cosas, las grandes naves podrían ser hologramas, todo para acostumbrar a la opinión pública de que estamos siendo visitados. Sí, yo lo creo cada vez con más firmeza. No puedo entender que con los desiertos tan impresionantes que hay, los océanos tan inmensos y las cordilleras solitarias que tenemos en el planeta, la mayor parte de las veces, por lo menos lo que nosotros conocemos, la nave descienda y los tripulantes salen justamente al lado de una casita donde hay un señor que está acabando la Tierra o se coloquen al lado de uno de los 7.000 aviones que vuelan diariamente sobre el Estado español y se vayan a colocar al lado de uno de esos aviones que justamente en ese momento va hacia Alicante. Entiendo que todas esas aproximaciones, que todos esos casos de aterrizaje, de avistamientos, etc., me parece que están minuciosamente calculados para concienciar, primero, a la gente que los ve y, segundo, para que sean difundidos. No hay casualidades, entonces. En el fenómeno OVNI me resisto a creer que sea todo o ninguna misma parte de casualidad. Creo que hay una programación, es un inmenso teatro. Bien, los extraterrestres de hoy son los ángeles de ayer, otra de las conclusiones... Algunas, algunas de las civilizaciones, creo, algunas, no todas. Ya. Los investigadores que estáis o estamos metidos en este asunto, estamos controlados, estáis controlados. Minuciosamente. Totalmente. Yo no acabo de entender por qué. Quiero volverte a hacer esa pregunta. Muy sencillo, muy sencillo. Entiendo que esa información que se deriva de los propios encuentros o de los avistamientos de OVNIs no tendría sentido o tendría muchísimo menor eficacia si quedaran reducidos al minúsculo ámbito del testigo y de sus amigos o de su familia. Sin embargo, tú estás haciendo un programa que llega a miles de personas. O yo puedo escribir un libro que puede llegar a miles de personas. Esa es la intencionalidad final. Eso es lo que cuenta. Que tanto tu programa o los programas que hay en el mundo o los libros, etcétera, etcétera, hagan reflexionar a la gente aunque solo sea 30 segundos. Tú comentas incluso que Steven Spielberg no ha filmado por casualidad Encuentros en la tercera fase, E.T., diría yo que hasta tiburón, pero bueno, que no ha filmado por casualidad ninguna de sus películas en las que se contemplan y se ven extraterrestres. Yo me acuerdo que cuando Spielberg presentó Encuentros en el Tercer Tipo en Madrid yo le comenté por qué tenía interés por los OVNIs y él a título privado porque en ese momento no estaban los periodistas cerca me dijo que cuando tenía nueve años él había visto un OVNI en los Estados Unidos y aquello le impactó tan profundamente que ya desde entonces él sabía que cuando él ejerciera el trabajo que pudiera ejercer él iba a trabajar en favor de la difusión de eso y lo ha hecho bien. Muy bien lo ha hecho ¿no crees, Pandereta? Hombre, si además de concienciar se lleva unos milloncejos y él sobre acuelas Spielberg es un mago. Seguimos intentando sacar conclusiones. Dices también que gran parte de los investigadores han equivocado las herramientas. Hemos equivocado las herramientas. Hemos equivocado las herramientas. Tenemos más prisa que ellos por descubrir el misterio. Segundo, estamos tratando de meter o están tratando de meter toda la información OVNI que es completamente distinta entre sí en las computadoras y la magia no se puede meter en una computadora ni en las estadísticas matemáticas. El absurdo no se puede meter en una computadora y el fenómeno OVNI es eso. La magia, lo invisible, lo absurdo y lo ilógico. No sé si te habrás enterado lo contábamos la semana pasada en el programa un avistamiento que ha habido recientemente en algunos países de Europa de una nave de tres kilómetros de larga. Sí, conozco porque estoy en contacto con algunos investigadores franceses y efectivamente lo que sucedió sobre Orly ese 5 de noviembre es impresionante y sobre Roma y sobre Gran Bretaña y sobre el centro de Europa. Lo que pasa es que siempre sale alguien que dice no, es un meteorito y me refiero a uno de los observatorios de Múnich. Tres kilómetros de nave es muy difícil meterlo en un ordenador, ¿no crees? Sí, incluso en un meteorito. Yo creo que es difícil meterlo en cualquier sitio. Hablando de meterse, ¿tú te desnudas a gusto por la noche cuando llegas a casa? Y yo como un niño. ¿Y no temes que a lo mejor algún extraterrestre o algún extraterrestre pervertidillo te esté mirando? Hombre, pues no me importaría si es del sexo contrario no me importaría. Ahí, perdón ya por salirme totalmente de madre pero hay constancia de encuentros sexuales. Sí, iba a decir yo en la cuarta fase pero no me ha sabido. Sí, sí, los hay. Sí, los hay. Sí, sí. Hay algunos que se supone que son reales, que son verídicos y que son auténticos. Sí, sí. O sea, lo de Leda y el cisne probablemente y cosas así como Zeus en lluvia de estrellas que no lluvia dorada. ¿Tú crees que puede referirse a eso? Sí, bueno, ha habido por lo menos los casos de los que nosotros tenemos constancia y que han sido bien investigados y que son auténticos. ha habido un contacto sexual tanto por parte de hombres como de mujeres y bueno, yo recuerdo uno muy famoso el de Vilas Boas que la mujer con la que el Vilas Boas bueno, fue introducido en la nave y bueno, prácticamente obligado dejó el padrón alto por cierto pues le dijo con el dedo antes de marcharse señaló a su vientre y luego señaló a las estrellas en una clara indicación de que se llevaba la semilla humana a las estrellas eso no sabías tú ¿verdad? yo no tenía ni idea bueno, quiero hacer un llamamiento a las extraterrestres sobre todo a las más parecidas a las terrestres estamos a punto de terminar este programa mezcla de la pizca del sueño y del espacio en blanco esta hora con Juanjo Benítez para la última conclusión que de las bueno, muchísimas que se podrían sacar en contra de lo que se creía estas civilizaciones extraterrestres son capaces de llevar a cabo extraordinarias mutaciones para meterse como una quinta columna entre los seres humanos eso también es lo que dices en el libro sí, sí, quizás es una de las conclusiones un poco digamos revolucionarias porque yo no he visto hasta este momento en ningún investigador conocido en el mundo que se haya por lo menos atrevido a plantearlo con casos y con datos y que por otro lado pues es casi hasta lógico es decir, si tienen ni domina una tecnología tan fastuosa y mágica pues eso viene a ser como pan comido ¿habría alguna forma de defendernos de ellos? porque si no hay de controlarnos yo no creo que tengamos que defendernos en absoluto porque no han dado muestras hasta este momento de agresividad salvo cuando han matado a ese labrador y otra gente sí, y esos son casos inexplicables aunque afortunadamente es un porcentaje muy bajo lo mejor es que no controlan sus fuerzas si algunos dejan el pabellón alto otros puede que se excedan con sus potencias importante antes de terminar antes mi última pregunta cuando vamos a averiguar la auténtica de verdad grande de este enigmático mundo que nos traía todos de cabeza ¿cuándo nos vamos a encontrar con ellos? de hecho que pasarán varias generaciones pero algún día vamos a enterrarnos de la verdad yo creo que cuando ellos quieren es decir que somos una especie de títeres muñecos no, 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 no yo creo que merecemos un gran respeto porque somos seres dotados de voluntad y eso significa seres creados por una inteligencia superior como ellos lo que ocurre es que estamos en un estado todavía casi cavernícola es decir que nos tengamos que proteger de la lluvia con un paraguas es una cosa que da risa de la lluvia no nos podemos proteger de los paraguas yo sí que da miedo pero bueno ese es un comentario aparte hablando de lluvias yo solamente puedo decir gracias gracias a Juanjo Benítez por tener la amabilidad de venir a presentar a estas horas de madrugada que son grabadas por supuesto no vamos a ver yo lo siento pero tengo por costumbre desvelar todos los secretos de esta emisora su último libro la quinta columna gracias a Miguel Blanco por dejarme interrumpirle de vez en cuando y sobre todo por interrumpir con sus bien basados datos más que con mis bueno poco basados y diría yo que primitivos y cavernícolas esas intuiciones y gracias a vosotros por haber estado atentos y haber estado ahí gracias a ti también Pantareta por haber estado en el espacio en blanco y a ti Juanjo te emplazo para que dentro de unas semanas o un mes volvamos a hacer otro programa hablando de todo esto porque va a haber muchas preguntas que te vamos a querer hacer pues encantado mientras esté aquí porque probablemente salga de viaje dentro de poco ha sido un placer como siempre estar cerca de ti Juanjo gracias muchas gracias bye